Estamos viviendo una circunstancia complicada, pero yo quiero pedirle a todos los cordobeses mucha tranquilidad, que cada uno siga trabajando normalmente, disfrutando con su familia, no necesitamos colectas de ningún tipo, agradecemos la solidaridad natural que los cordobeses tenemos, pero quiero pedirles a todos que no vayan a la zona de los incendios, que obedezca las instrucciones de la autoridad, tanto policial como de bomberos, repito, no necesitamos colectas, está todo bajo control, la ayuda a las personas evacuadas, el Ministerio de Desarrollo Social tiene absolutamente todo, los bomberos están muy bien atendidos, el Fondo de Lucha contra el Fuego está creado para esto, para que nuestros bomberos tengan el mejor equipamiento, la ropa ignífuga, comunicaciones, mochilas, máscaras para poder afrontar los problemas que presenta el humo, tranquilidad, ya vamos a salir, los cordobeses nos vamos a recuperar de esto, el pronóstico anuncia que en las próximas horas podemos tener alguna novedad, digo esto porque cuando hay cuatro meses sin lluvia en Córdoba, es muy difícil por más aviones hidrantes que tenemos y por más autobombas poder combatir un fuego de esta magnitud.